Música Estamos en la entrevista de la semana en programas informativos nos acompaña en esta ocasión Solange Labrín ella es la coordinadora comunal del programa Triple P para dialogar sobre este programa y también sobre lo innovador que es nuestra región de Coquimbo en donde Vicuña forma parte de este programa vamos a dialogar durante estos minutos en la entrevista de la semana primero que todo saludarte Solange y darte la bienvenida a panorama informativo muchas gracias gracias por la oportunidad Cristian de podernos invitar de hacer la difusión de este programa piloto que nuestra comuna salió favorecida gracias a la gestión de nuestro alcalde Rafael Vera y también gracias al programa Chile Crece que está inserto en nuestra municipalidad Triple P es el programa de parentalidad positiva es un programa que fue creado en Australia por el profesor Matt Sander él es un doctor en psicología que está trabajando en la Universidad de Queensland todas las estrategias y ha estudiado más de 35 años cómo poder ayudar a los papás, mamás y cuidadores que tengan conflictos o que tengan algún asunto con el tema de la paternidad o la crianza ¿Estas son 12 comunas en Chile? Sí, fuimos seleccionados a nivel regional somos tres comunas que estamos implementando este programa la verdad es que estamos muy contentos porque a nivel nacional solamente son 12 comunas que tienen este programa piloto Solange, dentro de las planificaciones que se tienen para poder aterrizar lo que son estas temáticas capacitación Sí, claro, nosotros hemos trabajado desde el mes de julio de este año en capacitaciones en preacreditaciones y también en este tema de poder saber de qué se trata Triple P y poder llevarlo a las familias de nuestra comuna de Vicuña somos seis profesionales que estamos capacitados en distintos niveles de intervención algunos tenemos niveles grupal, seminarios trabajo individual también con las familias que también lo van a necesitar y lo necesitan dentro de lo que es la crianza Sabemos que tenían ya planificado algunos talleres con los colegios, con los colegios vecinos ¿Esto se ha cambiado obviamente por la contingencia que estamos viendo como país? Sí, efectivamente nosotros teníamos contemplado fechas para la primera semana de noviembre pero a raíz de todo el acontecer nacional hemos tenido que modificar algunas fechas pero que estamos concordando ya las nuevas fechas que vamos a impartir los talleres con los facilitadores que están insertos como estratégicamente dentro de la comuna Tenemos el Colegio de Peralillo el Colegio de Marquesa la Escuela Lucila Godoy también tenemos a profesionales del DAEM, DOPD que están capacitados en esta modalidad Bueno, siempre se dice que a nadie nos enseñan a ser padres y esto viene como a respaldar quizá a aquellos y no cantar también para ir adquiriendo conocimiento Sí, efectivamente y el temor también de que tienen los padres de poder pedir ayuda cuando se sienten un poquito frustrados con el tema de la parentalidad por eso invito a toda la comunidad a que se hagan partícipes de este proyecto que es muy lindo, que es muy beneficioso nosotros como departamento social tenemos las puertas abiertas también para que puedan solicitar ayuda para que me puedan buscar a mí como coordinadora y también a los distintos facilitadores que están elegidos geográficamente ya sea de cordillera a costa Esto va a mover de la mano de lo que desarrolla el departamento social con respecto al Chile Crece Contigo con el espacio también que existe al interior de la Casa de la Cultura Sí, está todo relacionado nosotros vamos a trabajar con padres, madres y cuidadores que tengan hijos de entre 0 a 9 años que esa es la modalidad que tiene de trabajo el Chile Crece Contigo así como también lo trabaja el Epic Llanza que también fue un programa piloto que se implementó en nuestra comuna así que estamos, como le digo, muy felices de poder trabajar de poder tener este programa la comuna de Vicuña Solange, esto va de la mano a quizás ser llamado al padre o a la madre y también a los cuidadores de no desesperarse frente a algunas situaciones en particular el tema de la crianza el tema de la educación también Sí, bueno, han habido muchos casos en que nosotros, me incluyo como papá a veces no tenemos como los mecanismos de respuesta a algunos requerimientos de nuestros hijos y nos frustramos o nos enojamos entonces Triple P viene aquí a ayudarnos aquí hay técnicas quizás muy básicas que podemos implementar para que exista una ayuda o un consejito por ahí para que nosotros estemos más tranquilos como papás Si bien se tienen definidos los puntos donde se va a hacer esto está abierto a toda la comunidad, ¿verdad? Sí ¿Cómo lo tiene que hacer la gente? Sí, efectivamente si se quieren inscribir si quieren ser partícipes vamos a tener seminarios que son charlas que es una intervención breve para papás que necesitan algún consejo alguna ayudita ahí en el departamento social yo soy la coordinadora Solange Labrin así que para que me busquen o los distintos profesionales que están en la comuna capacitados ya sea en el colegio de Peralillo que también ella está capacitada a nivel grupal también a nivel individual Nicola Antipan que es del DAEM Ronnie Riveros de OPD también está Macarena Olivares de la escuela de Marquesa y María Teresa Navegas que trabaja en la escuela Lucila Godoy para que se puedan acercar o pedir información respecto a lo que es el programa Triple P que es un programa de parentalidad positiva Esto, considerando que Vicuña es una de las tres incluyendo, entiendo con Barbalá y La Serena también ¿se postuló como departamento? ¿Cómo fue el proceso? Sí, lo que pasa es que bueno, a través de todas las gestiones y de los éxitos que ha tenido el Chile Crece en nuestra comuna la Seremia y a nivel central Vicuña ha respondido a todos los requerimientos que ha tenido como programa Chile Crece entonces fue como un foco que se escogió en la comuna por todo el rendimiento que ha tenido por el buen quehacer por la entrega a la comunidad y principalmente a los padres y a los niños que es el foco central de nosotras Porque de hecho la Epi Crianza también fue innovadora pionera aquí en la comuna Sí, la Epi Crianza es uno de los grandes logros que tiene nuestra comuna y que también es muy aprovechado por los niños que hace el juego compartido el interactuar con los papás es muy importante Estamos dialogando con Solache Labrine ella es la coordinadora comunal del programa Triple P que ya se está desarrollando en nuestra comuna de Vicuña pero con respecto al aterrizar la información hacia la comunidad se ha atrasado un poquito debido a la contingencia nacional que estamos viviendo principalmente con lo que tiene que ver con la convocatoria Por lo mismo estar atentos Solache de aquí a los próximos días a ver qué es lo que sucede y obviamente van a estar informando a través del canal a través de la radio las redes sociales cuál será la próxima o esta vez la primera taller sería ¿verdad? Sí, estamos con los primeros talleres grupales cada facilitador tiene su meta entonces queremos invitar a la comunidad que también se informe a través de las redes sociales a través del municipio que también tiene su página donde vamos a estar publicando las fechas para cuando vamos a comenzar con estos talleres que son tan importantes para la comunidad Paralelamente a la oficina nos decías también del departamento social Sí, también en el departamento social de nuestro municipio vamos a estar recibiendo todas las solicitudes contestando sus preguntas sus consultas así que los dejo a todos cordialmente invitados Le agradecemos a Solange Labrín coordinadora del programa Triple P de nuestra comuna de Vicuña esta importante información y obviamente la invitación hecha a los padres madres y cuidadores a que se hagan parte nunca es tarde para aprender algún consejo o también quizás salir de alguna duda al respecto de la crianza de nuestros hijos esta ha sido la entrevista de la semana nos volvemos a encontrar la próxima semana Gracias